La muerte de Cristian Ríos conmocionó a Bajada Grande. Hoy el menor cumpliría 7 años. Los vecinos y familiares se hicieron presentes en el lugar donde fuera encontrado sin vida y lo homenajearon. Nos reunimos en este día por ser su cumpleaños. Y en memoria de él, reunidos junto con todos los vecinos de aquí de Bajada. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta que se esclarezca, que todo esto viene esclarecido. Y que no solo por esto, sino por la protección de los demás chicos que viven en el barrio. Y bueno, con la ayuda de los vecinos, seguiremos luchando para que esto quede resuelto como tiene que ser. 7 años cumpliría Cristian hoy. ¿Cómo lo recuerda? Y hoy, para nosotros, un día muy lamentable por todo esto. Porque él en este momento tendría que estar con nosotros y preparando. Imagínese usted su cumpleaños de una manera o de otra. Para mí, por ejemplo, se me hace muy difícil en estos momentos. Principalmente, al llegar la noche, por ejemplo, voy a trabajar cuando vengo. Él siempre me esperaba como un beso, un abrazo y un hola papi. Pero bueno, son cosas que hay momentos que uno tiene que tratar de superar. No me es fácil todo esto, pero bueno, de a poco, con la ayuda de Dios, lo vamos a superar y tenemos que seguir adelante. Por la causa, se encuentra detenido un menor de edad. Cabe destacar que los vecinos insistieron con el pedido de justicia y a encontrar a todos los responsables. Bueno, Cristian, ¿sos vecino? Sí. Bueno, Cristian, ¿qué ha cambiado desde el crimen de Cristian aquí en la zona? Sí, todo. Cambió todo porque es una locura lo que pasó. Esto, si uno se pone a pensar, no cierra nada. Es todo muy raro el tema. Pero bueno, con todos los vecinos nos juntamos y bueno, vamos a seguir hasta el final de esto. Hasta que se aclaresca, a ver qué es lo que pasó. Este encuentro de hoy también sirve para mostrarle a los vecinos unidos junto a la familia. Sí, sí, sí. Y que lo vean en el juzgado también. Además de la gruta que se levantó en su memoria, también oficiaron una misa en la parroquia de Bajada Grande. Han levantado un lugar aquí que lo recuerda, Cristian. Y acá con la ayuda de la municipalidad, por medio de arquitectura, se hizo todo esto para tener un lugar donde él fue encontrado. Y en memoria de esto vamos a seguir asistiendo acá y luchando hasta que todo esto se quede a la luz. Gracias. 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 Gracias.